Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra y es el segundo video que hacemos yo les estoy contando con toda la emoción del caso porque es el segundo video que hago ya con todas mis cositas y las luces y la cámara, entonces estoy aprendiendo un montón de cosas el video anterior no me gustó el plano, entonces ya como que hoy lo cambié siento que de pronto me van a escuchar mejor porque tengo el micrófono un poquitico más cerca y quise aprovechar el video para hacerles hoy lo que tanto me han pedido que era como la rutina de noche pero quise mezclarlo con el desarréglate conmigo porque les quería mostrar todas las etapas de la noche yo sé que para muchas personas esto parecerá como mucha cosa en la noche pero para ponerlos un poco en contexto si este es el primer video que ven mío yo soy Alejandra, hola ¿cómo están? y yo tengo 28 años ya, sufro de un micné quístico bastante fuerte porque se debe como a una cosa ahí hormonal que estoy como con médicos haciéndole seguimiento a las cosas pero mientras tanto tuve que desarrollar una verdadera rutina de rostro porque yo antes no tenía, les digo que de 26 atrás yo no tenía ningún tipo de rutina de cuidado facial nada, cero yo lo único que hacía era cumplir con quitarme el maquillaje en la noche y a veces cuando sentía que la piel estaba como muy tirante simplemente ponía sábila encima y me acostaba a dormir o si sentía que estaba muy muy reseca ponía la misma crema que utilizaba en la mañana como mi rutina de noche también y no tenía nada más pero con el tiempo he ido adquiriendo una rutina que no solamente me ayuda para cuidar la piel que tiene acné en cuidarla y protegerla del daño sino también para ayudar a remover manchitas y cicatrices que han quedado y me han pedido que les muestre eso entonces hoy me maquillé única y exclusivamente para quitarmelo y grabarlo así que si quieren saber cómo es mi rutina de noche, sigue viendo el video lo primero que voy a hacer es quitarme el pelo de la cara porque me voy a limpiar todo el maquillaje entonces yo para remover el maquillaje utilizo el agua micelar de Garnier de Skin Active ¿por qué agua micelar? bueno, con el agua micelar hay un montón de mitos y de cosas así pero como para tratar de ponerlo más simple y más sencillo las personas que tenemos pieles muy sensibles, que nos irritamos fácilmente que nos quema la piel cualquier cosa que tenemos que ir al dermatólogo para cremas hidratantes porque las cosméticas como que nos hacen más daño para ese tipo de personas nos recomiendan mucho utilizar agua micelar en mi época, hace como 3 años cuando empecé a utilizarla la única que me mandaron en ese momento el dermatólogo era el agua micelar de Bioderma ese agua micelar es bastante buena pero muy, muy, muy costosa en Colombia digamos que en esa época cuando me la mandaron por primera vez un dermatólogo era la única opción que tenía el mercado de agua micelar o sea, esa y nada más Bioderma en Estados Unidos no es tan costosa porque ese es el cambio de la moneda lo que la hace tan cara acá pero estamos hablando que un desmaquillante perfectamente vale 100 mil pesos y pues no, porque yo grabando videos y todo necesito mucho desmaquillante entonces cuando vi más opciones económicas me gustó mucho esta utilicé la de L'Oreal por un montón de tiempo que también es muy buena pero siento yo que esta es mucho mejor sobre todo con el maquillaje que es un poquito terco pero además de eso porque en estas a veces se consiguen unas promociones muy buenas o sea, el precio normal de esto creo que es unos 23 mil, 24 mil pesos colombianos y yo he logrado sacarla hasta en 14 mil dependiendo de las ofertas que consigo en ciertas droguerías entonces esa es la razón por la que yo utilizo solamente esta por economía básicamente para retirarme el maquillaje del rostro solamente utilizo algodoncitos redondos y humedezco la mitad del pomo únicamente ahora la parte más crucial son los ojos ¿no? es como la que deja la mayor cantidad de reguero entonces para los ojos yo lo que hago es esto yo pongo el pomito del lado húmedo sobre el ojo lo dejo ahí presionadito con una presión muy leve ¿no? pues tampoco me estoy sacando acá el ojo pero la dejo muy muy leve ahí un par de segundos y luego muy gentilmente arrastro pero intento no ponerle tanta fuerza porque solamente quiero como masajear mientras menos estire el ojo mejor y yo en este momento también tengo pestañas postizas y esa es una de las razones por las que me estoy quitando el maquillaje de los ojos de esta forma al poner la parte más humedecida en agua micelar sobre las pestañas vas debilitando el pegante que yo por cierto estoy utilizando el pegante de pestañas dúo en color negro y me salió bastante bastante malo es muy resistente pero se daña y se seca muy rápido porque tiene tapita y es de sacar y meter entonces como que cada vez que la sacas le entra aire y se apegota todo en la entrada entonces como que pierdas ahí el pegante ya cuando es debilitado las pestañas entonces simplemente gentilmente empiezas a levantar de la tirita y si ves que está muy pegado pues entonces simplemente pones el pomito más tiempo la idea es que no tengas que tirarlo sino que ella se salga y se vaya zafando solita existe otra técnica muy buena para quitar el maquillaje que es la de dos pasos que es la coreana primero se utiliza un aceite y luego un limpiador que normalmente suele ser como un jabón o algo así yo en lo personal siento que el agua micelar me retira mejor el maquillaje que algo en aceite yo siento que cuando pongo aceite encima y restriego como que se mezcla todo el mugrero pero en realidad no lo estoy quitando y al mismo tiempo con esos movimientos pues estoy retirando toda la pestañina que pueda quedar notas de que yo hoy estoy full maquillada precisamente porque les iba a grabar este vídeo pero en lo más normal de mi día a día es que yo no maquille la piel no suelo maquillarla yo como que hago el cuidado facial diario y ya después no maquillo más la piel porque no me gusta, me da pereza siento que la piel descansa mucho mejor y no hay necesidad así que me estoy acostumbrando a maquillarme solamente cuando voy a grabar porque ya está para salir, me da pereza maquillarme ahora para los labios yo lo que hago normalmente para los labios es aplicar un poquitico de aceite para quitar el labial y el aceite que yo utilizo en este caso es el de jojoba que igual lo voy a usar después para dejármelo en la noche justo acaba de pasar una de las cosas que me parece muy importante hablarles en este tipo de vídeos porque a muchas personas les pasa y no saben muy bien cómo proceder y terminan lastimándose una del pegante de estas pestañas cuando las pegué cayó sobre mis pestañas postizas el pegante de mis pestañas postizas cayó sobre toda la base de mis pestañas naturales no creo que la puedan ver ustedes hasta allá pero sí está súper pegada normalmente para este tipo de casos yo no forzo el pegante fuera de mis pestañas porque prácticamente que me las arrancaría completas en este caso lo que yo hago o lo que puedes hacer es utilizar aceites para quitarla y masajear las pestañas hasta que ese pegante caiga solo pero yo lo que hago es que yo me espero hasta el otro día cuando me esté bañando en la ducha con agua caliente normalmente el vapor del agua caliente hace que esas cosas se despeguen fácil y luego cuando pases con el aceitico es todo mucho más breve pero igual puedes hacerlo cuando te estás desmaquillando solo que no lo tires con los dedos por favor te hace quedar sin pestañas y eso es una de las cosas que me molesta mucho de ese pegante de dúo es tan bueno que lastima muchísimo las pestañas naturales en el sentido de que no se despega nada fácil ni con... o sea cuesta, cuesta un poquito yo siento que el dúo blanco es aguantador pero no es tan cerdo con las pestañas igual si la pestaña te está poniendo mucha lucha para quitarla es porque tienes que ponerle más desmaquillante sí o sí, si está muy pegado no la forces y cuando yo aparentemente he quitado todo el maquillaje vuelvo con un último algodoncito normalmente se me van dos o tres hoy porque tenía mucho maquillaje se me fueron cinco y paso por última vez por toda la cara para quitar lo que queda dentro de los poros abiertos porque mucho maquillaje queda ahí como entre la mezcla entre agua micelar y base queda pegado en los poros que se abren entonces es como muy buena idea hacer la última pasadita bien cerca el cabello, la línea del cabello para que no quede vacía ahí cerca las orejas acá detrás en el cuello si bajas la base está el cuello y después de eso yo paso directo a lavarme la cara este es el jabón que estoy utilizando ahorita yo les había mostrado en otro haul como de cuidado facial otros dos jabones que estaba utilizando ya se acabaron y ahorita estoy utilizando el Biore de... ¿qué es lo que es? Charcoal ¿es carbón? sí, como carbón Charcoal es carbón, sí y ahora estoy utilizando el jabón de Biore de carbón creo yo que esto es como con carbón activado o alguna cosa así es especial para pieles con acné este como tal no es un jabón de hermatológico pero es una alternativa económica y quería probarla tiene un poquitito de perfume así que si tienes piel sensible es como que no bueno pero es mucho más barato que el de la Roche que estaba usando porque Dios sabe que ese jabón es muy bueno pero 23 dólares me cuesta bebés me cuesta o sea duró como 4 meses está bastante bien para el precio pero pues justo ahorita, ahorita no se podía entonces pedí este que costó como 6 dólares y vienen 200 mililitros y es así como oscurito y además yo utilizo este cepillito que yo de hecho lo encontré fue en Miniso que son unas tiendas chinas, japonesas, asiáticas no, no sé una cosa ahí súper chévere es como todo por 500 pero fancy y asiático y de muchos colores y trae peluches y bueno la misma joda pero importada y ellos traen estas cositas que son como unos cepillitos para la cara es súper suavecito especial para mí porque yo tengo las mejillas muy resecas y cuando limpiaba esta parte es que para exfoliar y limpiarla terminaba maltratando mucho esta estas son cerdas muy suaves pero cumplen la tarea entonces yo voy a ir a lavarme la cara y cuando ya la tenga seca me vengo para acá bueno ya tengo la cara entonces limpia, lavada ya me pueden ver todas las manchas en HD como querían y básicamente este es el estado de mi piel actualmente entonces para continuar voy a poner el tónico entonces voy a sacar un vasito de algodón esa es una cosa que no sé me molesta un montón más que por el dinero por el desperdicio yo utilizo muchísimo este algodón mucho y me he encontrado como una alternativa más ecológica que digamos voy a utilizar de tónico el cuncho que queda del agua de mamelis porque de hecho lo estoy tratando de acabar entonces yo creo que ya me queda para hoy mañana en la mañana si a mucho este básicamente es para que si hay puntos de acné o si hay algún brotecito se relaje un poco se desinflama igualmente ayuda a limpiar la piel el mugre que pudo haber quedado el maquillaje que el cepillo y el jabón y el desmaquillante no quitaran lo quita el tónico entonces pues a mí la verdad me gusta mucho digamos después de que me hago la cera para el bigote normalmente yo cojo uno de estos pomitos mojados con agua de mamelis y lo pongo ahí encima y descansa un montón se siente muy muy rico o cuando tengo como ojeras muy hinchadas yo lo mojo así y en este me quedo así y ahí tengo mi mi mascarilla de hoz y no sé si lo notan pero aún así con la piel ya lavada con todo el jabón el algodoncito sigue saliendo medio sucio entonces siempre queda muy gracioso después de eso paso con otro tipo de tónico este en realidad no lo venden como tónico sino como un spray refrescante pero yo lo utilizo en la mañana y en la noche nunca lo he utilizado con maquillaje no sé por qué no se me ha ocurrido pero lo estoy utilizando prácticamente como un tónico este se llama Glamorous Back es un spray de árbol de té creo que se llama así y es de la marca Miniso se supone que esto es para refrescar la piel y lo chistoso es que en la parte de adelante dice que mejora y reduce la apariencia de pieles con acné todo lo que tenga aceite de árbol de té extracto de árbol de té todo es buenísimo para las personas que tenemos acné entonces como que no le vi la pérdida y el precio fue bastante común creo que esto costó como 18 mil pesos colombianos para 180 mililitros está súper bien entonces yo lo que hago con esto es que lo gato muy bien y me lo he hecho por toda la cara no tiene ciencia y cuando eso ya se ha secado en la piel yo lo dejo secar solo con el aire paso con el aceite de jojoba por toda la cara a mí este me ayuda un montón porque yo alrededor de la nariz tengo algo que se llama dermatitis seborreica adorable es súper dolorosa cuando la piel no está hidratada entonces cuando en las noches cuando me aplico esto trato de ponerla muy bien aquí alrededor de la nariz y yo no he vuelto a saber que es un dolor por eso o que se me ponga otra vez súper reseco y se empieza a caer así la costrica o que duela mucho no eso no volvió a pasar entonces creo yo que esta es como la mejor alternativa especialmente porque es natural es una cosa que no tiene mucho químico y no es tan difícil de conseguir yo tengo de la marca Leaven Rose pero porque la verdad no hice la tarea de buscarla acá en Colombia como que me recomendaron justo esta misma marca en una revista y dije comprémosla porque estaba muy desesperada pero estoy segura que en Colombia se conseguirá la alternativa normal en cuanto a contorno de ojos en este momento en este momento en este momento no estoy utilizando porque ya acabé el primer tarrito de contorno de ojos y yo sí noté mejoría en algunas cosas pero yo siento que el contorno de ojos es una cosa más preventiva que cualquier otra vaina o sea es como que es como que tú lo usas justamente para que en el futuro no tengas que recurrir a nada muy invasivo entonces pues por ahora en este momento estoy como en un descanso de contorno de ojos no es algo que todavía me afane un montón pero yo siento que el aceite de jojoba también en parte ayuda a mi cejito ahora todos estos pasos que yo he estado utilizando vienen como basados en la rutina de cuidado facial coreano que tiene ciertos pasos yo no los cumplo todos porque en realidad se me hace demasiado engorroso yo me conozco y yo sé que en la noche no voy a tener media hora para hacer esto yo si en 15 minutos no he salido de esto muy probablemente deja de utilizar los productos que vaya a comprar porque no o sea o termino muy cansada y no le saco el tiempo o sencillamente se me olvida entonces trato de mantenerlo lo más básico que se pueda pero como tal en la rutina de cuidado facial coreano son como 10 o 12 pasos entonces en este momento yo después de aplicar el aceite de jojoba el aceite de jojoba no es muy denso de hecho es bastante ligero comparado con otros aceites yo lo dejo en la piel por unos 5 o 6 minutos para que él se absorba y mucha de esa grasa inicial se empiece como a no evaporar sino como a absorberse después de que hago esto pongo la última mascarilla se le llama mascarilla de noche porque es un producto muy denso es usualmente el más denso de todos y tiene tantos beneficios que es importante dejarlo toda la noche entonces por lo menos el aceite de jojoba yo utilizo como modo de tratamiento y esta es mi mascarilla la última de todas esta es de COSRX no sé si la pronuncia del nombre pero es coreana la cosa esta también y se llama Low PH BHA Overnight Mask el título va a estar acá porque claramente uno no agarra eso de oído y este lo compré inicialmente porque ayuda un montón un montón o dice que ayuda un montón con las manchas y con las marcas que haya dejado el acné ahora yo llevo utilizando esto alrededor de unos tres meses pero no ha sido constante lo he cambiado por algunas cosas no sé en realidad si es muy milagroso pero yo sí siento que la intensidad al menos de las manchas ha disminuido no se han ido del todo pero eso siento que han disminuido y ayuda a que el acné que vaya saliendo no deje manchas entonces yo en la noche puedo utilizar dos tipos de productos puede ser esta o puede ser la crema Ambi que es una crema que también mandan para despigmentar esta es súper súper indicada para despigmentar esta se puede usar en la mañana y se puede usar en la noche en la mañana se puede usar sí o sí con protector solar yo lo que estoy haciendo es que estoy utilizando esta en la mañana a veces vuelvo y la utilizo por la noche otras veces utilizo esta como para intercambiarlo y que no se me vayan a vencer sin haberlas usado esta tiene una duración de 12 meses después de abierta entonces como apliqué esta en la mañana voy a utilizar este para la noche a mí me gusta mucho el olor me parece que huele muy rico huele a químico pero huele rico y la idea de la rutina en la noche es que empieces del producto más ligero al más denso entonces pasamos de líquidos a aceites y este que es si les digo se siente como pura vaselina en la cara o sea es súper súper denso parece casi como un gel muy muy grueso o sea como muy pesado y este es este casi que ni lo pongo en la frente muy poquito como lo que queda y la mayoría la esparzo en la cara como en las mejillas que es donde están la mayoría de las manchas y hay noches de nuevo que yo no hago esto muchas veces solo desmaquillo lavo la cara aplico el tónico y me quedo hasta el aceite de jojoba y me acuesto a dormir o sea lo que les digo yo en la noche a veces me salto este paso porque me da mucha pereza básicamente pero en la mañana sí o sí utilizo la crema Ambi cuando no tenía la crema Ambi utilizaba el serum de vitamina C de Vichy entonces siempre estoy como utilizando algo activo para las manchitas yo creo que eso no ha sido como la solución perfecta pero sí ha ayudado a evitar que se pongan peores las que ya están y esta es mi rutina de cuidado facial y de desarreglarse conmigo no tengo mucho más pasos yo sé que hay personas que tienen una rutina súper larga a mí me gusta mucho me llama mucho la atención pero es que yo me conozco y yo sé que yo soy súper perezosa en la noche y no la hago ni a bala no la termino entonces prefiero empezar con poquitas cosas para ver si me funcionan y no llenarme de muchos productos que a la larga no voy a terminar ni usando completos o me va a tocar botar espero que se les haya dado algunas ideas y las hayas sacado de la duda porque me han pedido un montón la rutina de noche y de desarreglarme en la mañana básicamente es lo mismo solo que en vez de la crema de low pH estoy utilizando la crema Ambi y como hidratante utilizo la Eucerin PH5 y utilizo un protector solar de Nivea que es muy básico una cosa muy sencilla mi protector solar no tiene mucha ciencia pero básicamente esto es yo sí he notado mucha mejoría sobre todo en la textura de la piel más que en las manchas y más que en el acné porque como les digo eso es un problema muy de adentro de mi cuerpo yo siento que con esta rutina la textura de la piel cada vez está más suave más delicada y por ende cuando maquillo se ve más bonito y ustedes lo notan espero que este les haya solucionado alguna de sus dudas si tienen más me las pueden dejar en los comentarios debajo del video y si les gustó no olviden darle like comentar y suscribirte a este canal tenemos video nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos ¡Suscríbete al canal!